Los sábados de 19 a 21 horas, no te pierdas, cae quien cae. Con CAE Duarte, el programa que transforma tu sábado con la mejor música, tecnología, entrevistas exclusivas, curiosidades y toda la información más variada. Relájate y divertite disfrutando del mejor entretenimiento del fin de semana, por Ñanduti y todas sus plataformas. Acordate, este sábado, cae quien cae, te espera. CC por Antarctica Films Argentina